¡Apagar y no dar! ¡Apagar y no dar! ¡No se vaya a nadie! ¡Que viene Gran Combo! Guatacos, el fin de ventaco Guatacos, guatacos mañana Guatacos, dar y negra Guatacos, un piquiquito Guatacos, guatacos con la tumbadora ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡El aplauso para Johnny Ventura! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! ¡El aplauso para Johnny Ventura! ¡No se vaya a nadie! ¡Que viene Gran Combo! ¡No se vaya a nadie! ¡Que viene Gran Combo! ¡Tenemos el gran honor de tener con nosotros al líder de esta institución, que es el Gran Combo! ¡Fuerte el aplauso para Don Rafael Itiel! ¡Que mucho nos ha puesto a gozar este señor! ¡Con sus arreglos musicales! ¡Con su gran orden! ¡Esta gran orquesta! ¡Y todos los músicos y cantantes que han estado en el Yadón! ¡Rafa, ¿cómo se siente de estar una vez más en Calley y su pueblo aquí? ¡Sí, me encantado! ¡Acuérdate que yo pasé dos años aquí en el campamento de Calley! ¡Así que yo soy parte de Calley también! ¡Oiga que hombre! ¡Pasó dos años aquí! ¡Eso era el campamento Harry Bucks! ¡Oiga que eso es historia! ¡Ahora en la Universidad de Puerto Rico Recinto de Calley! ¡Bueno, estamos listos, señoras y señores! ¡Ahí están! ¡Como un regalo del municipio de Calley y su alcalde y amigo Rolando Ortiz Velasquez y todos nuestros oficiadores! ¡Aquí están los mulatos del sabor! ¡El Gran Combo de Puerto Rico! ¡Ele, ole, ole! ¡Ele, ole! ¡Eh, lee, ole! ¡Ele, le, ole! ¡Aquí estésincito de un registo qué fístico es la fiesta! Hay gente que va al río y no me lo peces, y no me lo peces, aunque va pa'l río. Hay gente que va al camino y no deja bailar, y no deja huellas, aunque no el camino. Hay gente que va a la loba y no fue a la cima, y no fue a la cima, aunque va a la loba. Hay gente que sabe todo y no sabe nada, y no sabe nada, y no sabe todo. Hay gente que va a la loba y no sabe nada, y no sabe nada, y no sabe nada, y no sabe nada. Hay gente que va a la loba y no sabe nada, y no sabe nada, y no sabe nada. Hay gente que va a la loba y no sabe nada, y no sabe nada. Y no viste un río, pero tiene que pensar Hay gente que quede en la huella y no fue el camino Y no fue el camino, pero tiene las huellas Ay Dios, hay gente que quede en la ciudad Hay gente que quede en la ciudad Y no fue la lupa, y no fue la lupa Pero en la ciudad, hay gente que quede en la ciudad Hay gente que quede en la ciudad Gente que pierde y corta, gente que va. En el clave del dolor, que te lastima y no hagas venido en el dolor. En el clave del dolor, gente que tranquila, la gente que controla. En el clave del dolor, uno comparte y otro nunca lo prestao. Y otros que son millones porque sus llanos no se han gastado. Pero te miras de otro, te digo que viven del muerto. Yo no había llamado mucho para darse su sustento. Otro pido que se que quise la saben todas. La ropa, la ropa, la ropa, la ropa, la ropa, la ropa, la ropa. La ropa, la ropa, la ropa, la ropa, la ropa. Mi tiroto, mi tiroto, mi embutero. La ropa, mi aburro, mi búte. Hay mucho más que yo. Pero no importa, yo sigo contando vida y en mi muerto rico. La ropa, gente que anhelo en la cruz ha pegado. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!